Estamos en Mundial de Clubes. Esa es buena, esa es buena, buena, buena. Literal de campeonato mundial. De campeonato mundial. Estamos en Mundial de Clubes y al otro día contra el Liverpool, reunión, ¿verdad? Y sinceramente, la verdad, el Liverpool tenía una dinámica diferente. O sea, tal vez la diferencia de ellos, en ese momento todos jugábamos aquí, en Costa Rica. Entonces, el nivel de velocidad, sí se veía, sí se veía y se sentía. Entonces, en el partido uno estaba jugando y los demás eran tic, 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 a mil por hora. Al otro día de Hernán, señores, hay cosas que uno tiene que mejorar. Pero, por ejemplo, López, ¿cuál es la diferencia entre Gerard y López? Dima, Gerard era el mejor jugador del mundo en ese momento. Había quedado campeón, bueno, un montón de, ¿verdad? De Champions League, toda la vara y todo. Entonces, López, entonces... Yo estaba ahí, todo achantado, porque no había jugado. Estaba titular y me dejó fuera. Entonces, yo estaba, pero me estaba poniendo ese entrenamiento y todo. Y yo no sé por qué salió con esa, con ese... Sí, sí. Con esa... Sí, con esa comparación. Con esa comparación. Y entonces, este... Imagínese, el hombre hace esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Gerard? Alonso y... Y en alemán... ¿Digan la lista? ¿Qué? No, no, es que los dios ríos. Es que él hace para sí, ¿verdad? Y López se está viendo para otro lado. Pero, por ejemplo, López, ¿cuál es la diferencia entre Gerard y usted? Sí, yo, yo, yo... De Hernán, no, yo, yo... El hombre es más rápido. Fue la primera intención. Entonces empezó a bajar el piso. El hombre es más guapo, y todo. Y como 50 cerros en la cuenta, más que uno, ¿verdad? Y... El hombre salió con una historia ahí que... Que estaba viciado. Que usted está viciado, güey. Que está jugando ahí en Costa Rica. Esa vueltita, perro suyo. ¿Cuál más lejos que no? Que ninguna de esas. Ninguna, ninguna. Es solo la harina, nada más. Nada más los cinco. Que yo había nacido aquí, el otro en Inglaterra. Esa es la diferencia. Que usted es de Costa Rica, y eres de Inglaterra. Usted está viciado con la vueltita del perro. Y yo, por ejemplo, ¿por qué no me puso entonces? Jajajaja. Jajajaja. Dejaste de Gerard en banca, güey. Jajajaja. Con los dos perdió, dejó a Gerard en banca, güey. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Gracias por ver el video.